Oh, 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 la vida es celebrar Oh, 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 disfrutando los momentos Cuando me despierto y veo el cielo tan azul Es un día nuevo y yo voy a disfrutarlo contigo Quiere enriquecer los momentos, celebrar la vida, compartir la felicidad, con los caminos, la vida celebrar. Oh, 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 disfrutando los momentos, cremos los detalles, un buen café y una canción, cremos todo de color. Voy a disfrutarlo contigo, quiero enriquecer los momentos Celebrar la vida, compartir la felicidad Contigo, quiero enriquecer los momentos Celebrar la vida, compartir la felicidad Por los caminos Oh, 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 la vida celebrar Oh, 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 disfrutando Los momentos